Gracias por acompañarnos en un nuevo tutorial de AulaFacil.com Aprendamos ahora sobre el complemento predicativo El complemento predicativo realiza una doble función Primero, complemento de un nombre o pronombre del sujeto o del complemento directo O complemento circunstancial del verbo Por ejemplo, cuando digo el perro ladra enfurecido Complementa tanto al sujeto como al verbo Pero si yo digo, encontré dormido al perro Complementa tanto al complemento directo como al verbo El complemento predicativo concuerda con el sujeto o con el complemento directo en género y número Por ejemplo, el niño viaja contento La niña viaja contenta Los niños viajan contentos Ejemplos de concordancia con el complemento directo Andrés trajo rota la raqueta Andrés trajo rotas las raquetas El complemento predicativo responde a la pregunta ¿Cómo? Por ejemplo, el camionero conducía atento ¿Cómo conducía? Atento El corredor llegó agotado ¿Cómo llegó? Agotado Espero que el tutorial te haya servido Para más cursos, videos y ejercicios Visita AulaFacil.com La mejor selección de cursos gratuitos online ¡Gracias! 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 ¡Gracias!